Gracias a Dios ¿Qué tal amigos? Pues traigo este canto llamado La Despedida de Moisés Fernando Vamos a ver los acordes que lleva, pues es una canción no tan complicada Y pues vamos a ver que está en el tono de Mi Bemol Y contiene los acordes de La Sostenido, Sol Sostenido Vamos a escuchar parte de la canción para que nos demos una idea Como vemos, los acordes que ya brilla es Mi Bemol, La Sostenido y vuelve a Mi Bemol Sigamos escuchando Ya vemos Sol Sostenido Como vemos la segunda parte de la llave de esta, Sol Sostenido Paso rápidamente a La Sostenido y vuelve a Mi Bemol Vamos a escuchar el coro La Sostenido La Sostenido La Sostenido Y como vemos, el acorde que podemos usar es Mi Bemol séptimo Para irnos a un Sol Sostenido Con la introducción, pues, empezaría de esta manera Para la introducción, marcaríamos estas notas Y luego recorremos una octava más adelante Repito de nuevo Una octava arriba Bueno, eso sería todo amigos Y espero que les sirva de ayuda Y muchas gracias Espero se suscriban Y bendiciones Gracias 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 Gracias